El economista y su pareja dieron el sí en un fastuoso palacete en el lago Dícomo, que la enamoró de ella. Luego de mucho anuncio, Martín Redrado y Lulu Sanguinetti formalizaron su relación que había empezado en 2018, y tuvo varios vaivenes y frentes de batalla, empezando por los que el economista siempre mantuvo abiertos con su ex, Luciana Salazar. Finalmente, Redrado y Lulu dieron el sí el martes 19 de julio en una boda de cuento de hadas, digna de la realeza. Los novios eligieron un lujoso hotel palaciego a orillas del lago Dícomo para celebrar su amor y arrancaron tres jornadas de fiesta ininterrumpida como si no existiera un mañana. Pero, ¿quién es esta mujer que conquistó al ex de Lulipop y le hizo pensar en que valía la pena intentar escribir otro capítulo, después de un divorcio, de Ivana Pajes, y la relación ultra-tormentosa y tóxica que tuvo con la mediática y de la cual aún hay coletazos? Por empezar, Lulu, que se llama María Luján, tiene 44 años y no tiene nada de relación con el mundo del espectáculo o los escándalos. Es empresaria, se dedica al turismo y tiene un perfil bajísimo, diametralmente opuesto al de la rubia, que por estos días también anda de paseo por Italia. Ella es una mujer violenta e injuriosa. Yo no dije nada de ella, nunca la mencioné. Me parece que ella tiene un problema personal conmigo, dijo Salazar sobre ella en una oportunidad, antes de ningunearla y advertir que, en los papeles y ante la justicia, ella era la mujer de redrado. Lulu es una apasionada de la decoración de interiores, el arte y el diseño. Estuvo casada Raúl Cruz Moneta y tiene dos hijos, Santos y Florencio, que se llevan muy bien con Tomás y Martina, los del exdirector del Banco Central, que, por cierto, adoran a la mujer de su papá. Una lady. La mujer de su papá. 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 Gracias.